He a orillar al atardecer, la brisa canta suave y fiel Tus ojos destellan como el mar, la noche invita vamos a soñar Siento el latido de tu corazón, tus manos guían esta canción El cielo se tiñe de rojo y azul, contigo a mi lado todo es un plus Baila conmigo hasta el amanecer, que la luna nos dé a enloquecer Tus pasos flamecos me hacen volar, en esta noche quiero bailar Las horas murmuran nuestro amor, tu risa es un faro, enloquece Tus pasos flamecos me hacen volar, en esta noche quiero bailar Las horas murmuran nuestro amor, tu risa es un faro, mi salvación Entre guitarras y palmas de compás, la magia nos envuelve una vez más Siento el latido de tu corazón, tus manos guían esta canción El cielo se tiñe de rojo y azul, contigo a mi lado todo es un plus Baila conmigo hasta el amanecer, que la luna nos dé a enloquecer Tus pasos flamecos me hacen volar, en esta noche quiero bailar Las estrellas nos miran desde el cielo, nuestro amor se convierte en anhelo El tiempo se detiene a nuestro favor, baila conmigo, siente el calor Baila conmigo hasta el amanecer, que la luna nos dé a enloquecer Tus pasos flamecos me hacen volar, en esta noche quiero bailar Baila conmigo hasta el amanecer, que la luna nos dé a enloquecer Tus pasos flamecos me hacen volar, en esta noche quiero bailar Baila conmigo hasta el amanecer, que la luna nos dé a enloquecer Tus pasos flamecos me hacen volar, en esta noche quiero bailar Baila conmigo bajo el mar, que nuestro amor no tenga final Con cada paso y cada giro, baila conmigo mi amor te lo pido Baila conmigo hasta el amanecer, que la luna nos dé a enloquecer Tus pasos flamecos me hacen volar, que la luna nos dé a enloquecer